Coya de las collas, prendas de las prendas, alas de las hadas Cosa lo que no hay no añe contentan, ese es mi ponada Perlas y diamantes, piedritas, preciosas, aurigas, un lado Yo rindo mi culto de adoración al supremo Dios Porque para mi madre aquí en la tierra no existe dos Oye, oye, va a ser como un jaripepeño Música 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 Por eso mi verso te rindo, mi culto madre idolatrada Eres cohete pero moñe, mi voz es sin mi ponada Así estoy cumpliendo mi debes, hay lado mamita dorada A huise poja de llamo, voti mala será pena Yo rindo mi culto de adoración al supremo Dios Ope bien es un jato, pa moín debe ser sí Porque para mi madre aquí en la tierra no existe dos Oye, oye, va a ser como un jaripeño Oye, oye, va a ser como un jaripeño Me dejou ir Oye, oye, va a ser como un jaripeño Oye, va a ser como un jaripeño